A madera huele el campo, de madera se hace el barco, como la madera la vida se acaba, pero en ese barco de madera me embarco. A madera huele el campo, de 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 madera huele el campo, Zapoteando el vengabal se estremecía, así que se apoteaba la tormenta. El vestido de estrella la seguía, zapoteándola de luz y de leyes. Era la piragua de Guillermo Curio. Era la piragua, era la piragua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!